¡Que no hay nadie!, bienvenidos a este vídeo del libro y hagan más. Yo soy TheKey y bienvenidos a una nueva vídeo reseña. Esta vez una bibliogía que terminé de leer durante las vacaciones, durante la cuantera. Y es la bibliogía de los reinos de Paula Ramos, compuesta por los cuatro reinos y los reinos olvidados. Esta es una biología de fantasía, que la verdad está muy buena, al principio me costó un poco meterme en el mundo, pero después se volvió muy buena, el primer libro termina de una manera fantástica que te deja con un ¿Qué? y después el segundo metes y hay un montón de acción y no paga un segundo y tiene un gran final, así que realmente es una saga que yo recomiendo mucho si no lo han leído porque, sí, creo que al primero le puse 4 o 5 estrellas y al segundo le puse 5 estrellas, pero en general es una saga muy buena que me terminó gustando mucho. Ahora vamos a ver un poco de qué va, básicamente tenemos, en un mundo fantástico existe el reino de la oscuridad y el reina de la luz, y estos dos reinos están siempre enfrentados, pero siempre se mantienen en paz, o sea, están separados por un bosque, llamado bosque oscuro. Pero nunca se mezclan, muy pocas veces se mezclan. El tema es que los reyes de cada reino han decidido que sus hijos tienen que casarse, la princesa del reino de la luz Alesia y el príncipe Axel del reino de la oscuridad, por una profecía que se han dicho, que una bruja dijo. Y digamos que el príncipe y la princesa no están muy de acuerdo y quieren investigar por qué pasa esto. A ver, pronto van a descubrir que han, no sé, creo que tampoco quiero decir mucho spoiler, ese es un poco... Pero bueno, pero supongo que el título ya te lo dice, van a descubrir que había más reinos, que había cuatro reinos antes, de ahí que se llamen los cuatro reinos. Pero bueno, y después, al final del primer libro, se hace una revelación que tiene que ver con el mundo de los humanos. No voy a decir qué es porque tienen que verlo, pero... Básicamente estoy muy bien. Y lo interesante es que también en el reino de la oscuridad existe otra princesa, la princesa Tiara. Porque el rey del reino oscuro se casó dos veces. Con uno tuvo a Axe y con otro tuvo a Tiara, digamos. Y digamos que Tiara está enamorada de su hermano y quiere conseguir el reino. Que el reino sea todo. Quiero que Axe sea todo esto. Y no le gusta esta idea de que Axe se case con la princesa Tiara. Pero bueno, o sea, tanto la primera como la segunda aventura está muy buena. Porque inclusive también hay humanos en este reino de la oscuridad que trabajan como vivientes. y sinceramente está todo muy bueno. O sea, ambos ellos a mí me encantaron. O sea, está lleno casi de acción que haces todo el tiempo. O sea, te cuesta un poco al principio quizás meterte en el mundo, que no entendés nada. Pero una vez que te metés dentro del mundo y dentro de la historia, es una historia fantástica y genial. Así que nuevamente la recomiendo. Creo que le doy 4,5 estrellas de esta bibliografía en general. Y bueno, espero que les guste y que la lean y que nos vemos pronto. Así que esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Pueden dejar un like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.